La pandemia ha aumentado, en vez de trabajarla, que debería habernos... Ha aumentado la polarización sin ninguna duda. Ha aumentado la polarización, ha aumentado la rabia. Claro, el miedo y la angustia, una de las maneras de... Uno de los tubos de escape del miedo y la angustia más fáciles y menos elaborados es la ira y la agresión, eso está clarísimo. Entonces, tú puedes encontrar enemigos a los que odiar, eso te alivia un poco el miedo y la angustia interior, lo cual es... ¿Crees que le está pasando eso a la política? ¿Que mucha gente, muchos dirigentes políticos buscan a alguien al que odiar? Dirigentes y no, bueno, y además buscan a alguien al que odiar porque es rentable. Es decir, es lo que está pasando con todas las demagogias, con todos los populismos. Ya llevamos una década larga de un desgaste de credibilidad del sistema democrático muy grande, de una falta de legitimación del sistema democrático muy grande también. Yo creo que viene a raíz de la crisis de 2008 y de cómo esa crisis se cerró en falso con el empobrecimiento de un cuarto de la población mundial. Y ese cuarto de la población mundial ha visto al mismo tiempo cómo los ricos causantes de esa crisis no solo no lo han pagado, sino que además se han hecho más ricos en la crisis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!